La fría es para que no se vea. La fría es para que no se vea. Estamos... ...emparcados ya. Nos vamos a... Nos llamamos Cortes de Paya. En Cortes de Paya tenemos el listo de la prueba. 10 kilómetros. Machado y complejo. Martins de Paya. A侯es para que no se vea. Trabajar y tobre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!